En Brasil 2014, todos sufrimos la eliminación de México con más de 20 años sin poder llegar al quinto partido. Podríamos pensar que solo nos faltó un cachito, pero aún estamos lejos para llegar. ¿Por qué? Los entrenadores mexicanos se basan en experiencia y observación de resultados globales. Los entrenadores mexicanos necesitan explorar otro camino, un camino de medición y mejora al rendimiento de cada jugador a través de tecnología deportiva superior, estratégica y medible. En SportGeneric buscamos transformar el deporte en México, formando generaciones de atletas y campeones. Para conseguirlo, desarrollamos una máquina completamente automatizada para entrenamientos de fútbol. Además de ayudar a mejorar habilidades técnicas, obtiene un análisis de cada jugador, revelando sus fortalezas y debilidades de manera puntual para trabajar en ellas. Así, es una herramienta para los entrenadores y clubes de fútbol para crear su estrategia. Sé parte de la transformación deportiva de alto nivel, SportGeneric.